El Enduro La diferencia que te da de otros deportes es que estás en contacto directo con la naturaleza, haces un excelente ejercicio con muy buenos amigos y aparte es un evento competitivo muy sano, muy leal entre grandes amigos y grandes caballeros también, muy bueno. Te encuentras de pronto motociclistas por ahí tirados, todo el mundo te echa la mano, te ayudan, entonces creo que en términos generales esto es todo un éxito, muy contento de participar. Es un lugar padrísimo, justo ahorita hay que aprovechar la ventana de tiempo donde se le puede dar, porque aquí la verdad es una zona restringida, muy cuidada, en donde no siempre puedes andar en moto, aquí viene la mariposa monarca, entonces no se puede, es un lugar increíble. Está difícil, para mí está difícil porque no estoy acostumbrado y menos a que esté lloviendo y ahorita le estoy sufriendo bastante. A diferencia de otros deportes es la oportunidad de probarme y ponerme retos en cada una de estas carreras.